Vamos a ver números irracionales. Los números irracionales son todos aquellos que no se pueden expresar como fracción o en su forma decimal como un número finito o periódico. Son todos números infinitos y no periódicos. Por ejemplo, la raíz de P, si P no es un cuadrado perfecto, la raíz N de P, siendo en general P un número entero y P no es una potencia enésima. La nomenclatura. Tenemos raíz de A en un índice N igual a B. N es el índice, A es el radicando, lo que está adentro del radical. Y el signo de la raíz viene a ser el radical. Sabemos que la radicación es la operación inversa a la potenciación. Si tenemos raíz de N de A es igual a B, esto que está como raíz pasa al otro lado como potencia. Vamos a ver las propiedades de la radicación. Si tenemos la raíz, cuando el índice es impar y el radicando es positivo, vamos a tener como resultado una única raíz positiva. Si tenemos el índice impar y el radicando negativo, vamos a tener una única raíz negativa. Si tenemos un índice par y un radicando positivo, vamos a tener dos raíces de igual valor absoluto y con distintos signos. Si tenemos una raíz con un índice par y un radicando negativo, no va a tener solución en los números reales. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Vamos a ver, cuando el índice es impar y el radicando par, por ejemplo, que tengamos raíz cúbica de 8 es igual a 2. Cuando tenemos el índice impar 3, un radicando negativo menos 8, mi raíz va a ser menos 2. Si tenemos una raíz par, el radicando va a ser positivo, por ejemplo, 16, vamos a tener dos raíces de igual valor absoluto y con distintos signos. Si tenemos una raíz par y un radicando negativo, esto no tiene solución en los números reales. Otra propiedad es que la radicación es distributiva con respecto a la multiplicación y a la división. Si tenemos en el mismo radical A por B, lo podemos distribuir a la raíz de A por la raíz de B. Si tenemos el radical de A sobre B, lo podemos distribuir a la raíz de A sobre la raíz de B. Por ejemplo, si tenemos la raíz de 9 por 4, me da 36, la raíz de 36 es 6. Vamos a ver, vamos a corroborar qué se puede distribuir. La raíz de 9 es 3, la raíz de 4 es 2, 3 por 2 es 6 y verificamos que 6 es igual a 6, por lo tanto, la radicación es distributiva con respecto a la multiplicación. Vamos a ver un ejemplo en la división. Tenemos dentro de la misma raíz 9 sobre 4. Vamos a ver si lo podemos distribuir y nos queda igual. Vamos a aplicar la raíz en 9 sobre 4. Me va a quedar 3 medios. Si distribuimos la raíz, la raíz de 9 es 3, la raíz de 4 es 2. Verificamos 3 medios es igual a 3 medios. Si tenemos raíz de raíz, se multiplican los índices. Si tenemos la raíz de N, de A, todo eso y tenemos otra raíz de M, estos índices se multiplican. Lo podemos expresar en un solo radical y poner M por N. Por ejemplo, si tenemos la raíz cuadrada de la raíz cúbica de 64. Si acá no tenemos nada, tenemos un 2. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar los índices. 2 por 3, 6. Raíz de 64 es igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 a la sexta es 64. Podemos simplificar el índice con el exponente del radicando. Por ejemplo, si tenemos la raíz de N por M, de A a la N por P, podemos simplificar los índices con los exponentes. Si acá tenemos N y N, lo podemos simplificar por lo que me quedaría la raíz de M, de A a la P. Por ejemplo, si tenemos la raíz cuarta de 25. 25 es lo mismo que decir 5 al cuadrado. Y ahí podemos simplificar el exponente del radicando con el índice. 2 dividido 2, 1, 4 dividido 2, 2. Me quedaría la raíz cuadrada de 5. La radicación no es distributiva con respecto a la suma y a la resta. Lo podemos comprobar que la raíz de 9 más la raíz de 4 es distinto que la raíz cuadrada de 9 más 4. La raíz de 9 es 3, la raíz de 4 es 2, 3 más 2 es 5, 9 más 4 es 13. Por lo tanto, 5 vemos que es distinto a la raíz de 13. Si vemos la raíz cúbica de 27 menos 8 es distinto a la raíz cúbica de 27 menos la raíz cúbica de 8. Ya que 27 menos 8 es 19. Me queda la raíz cúbica de 19. Vemos que es distinto a la raíz cúbica de 27 que es 3. La raíz cúbica de 8 es 2. 3 menos 2 es 1. La raíz cúbica de 19 es distinto a 1. Bueno, no se pueden sumar radicales distintos, solo los semejantes, aquellos que después de simplificar tienen el mismo índice y el mismo radicando. Por ejemplo, si tenemos 3 raíz de 7 más 2 raíz de 7, sumamos lo de afuera y tenemos el mismo radicando y tenemos el mismo índice en los dos lados. Entonces vamos a sumarlo de afuera, 3 más 2, 5 raíz de 7. No se podría hacer raíz de 2 más raíz de 3. Los índices son iguales, pero los radicandos son distintos. Por este caso no se podría. Hay casos donde no se ve tan claro. Por ejemplo, en este caso que tenemos raíz cuadrada de 8 menos la raíz cuadrada de 50 más la raíz cuadrada de 98. Lo que tendríamos que hacer primero es factorizar. 8 dividido 2, 4. Dividido 2, 2. Dividido 2, 1. Esto vendría a ser 2 al cubo. Tenemos 50. Dividido 2, 25. Dividido 5, 5. 5 dividido 5, 1. ¿Qué me queda? 5 al cuadrado por 2. Tenemos 98. Dividido 2, 49. Dividido 7, 7. Dividido 7, 1. Acá tendríamos 7 al cuadrado por 2. Entonces tendríamos raíz de 2 por 2 al cuadrado menos 5 al cuadrado por 2 más 7 al cuadrado por 2. Entonces, ¿acá qué me queda? 2 raíz de 2 menos 5 raíz de 2 más 7 raíz de 2. Vemos que tenemos el mismo índice y el mismo radicando en todos los casos. Tenemos 2 menos 5 menos 3 más 7, 4. Va a quedar 4 raíz de 2. La raíz de n de a la n por b. Dijimos que la radicación es distributiva con respecto a la multiplicación. Si acá tenemos una multiplicación, tenemos raíz de n de a la n. Podemos simplificar el exponente con el índice. Y acá no podemos hacer nada porque acá tenemos 1. Por lo que me quedaría a por raíz de b. Lo vemos en un ejercicio práctico. Tenemos la raíz cúbica de 0,8 por a a la menos 6, por b a la 10, por c a la menos 1. 0,8 es lo mismo que decir 8 sobre 10. Por a a la menos 6, por b a la 10, por c a la menos 1. 8 es lo mismo que decir 2 al cubo sobre 10, por a a la menos 6, por b a la 10, por c a la menos 1. Siempre que el exponente sea igual o mayor al índice, vamos a poder extraer afuera factores. Acá 3 es igual a 3. Vamos a poder extraer factores. Acá es como que si los simplificáramos y me quedaría un 2 a la 1 afuera. Ahora, si acá simplificamos 6 dividido 3, 2. 3 dividido 3, 1. Me quedaría a a la menos 2. Por b a la 3. Ya que b a la 10 sería lo mismo que decir b a la 9, por b a la 1. 9 más 1, 10. 9 dividido 3, 3. 3 dividido 3, 1. Me quedaría un b a la 3 afuera. Y el c a la menos 1 me quedaría adentro, ya que es menor el exponente que el índice. Por lo que me va a quedar. 1 sobre 10. Por b a la 1. Por c a la menos 1. Otro ejercicio. 2 sobre a por b. Por la raíz quinta de a a la quinta por b a la menos 7. Sobre 64 por m a la 8. Por n a la 6. Lo primero que tendríamos que hacer es factorizar este 64. 64. 64. Dividido 2, 32. Dividido 2, 16. Dividido 2, 8. Dividido 2, 4. Dividido 2, 2. Dividido 2, 1. Es lo mismo que decir 2 a la 6. Entonces vamos a tener fuera del radical tenemos 2 sobre a por b. Por la raíz quinta de a a la quinta por b a la menos 5, por b a la menos 2. Menos 2. Menos 5 me queda menos 7. Producto de potencia de igual base se suman las potencias. Sobre 2 a la quinta por 2 a la 1. Que vendría a ser el 2 a la sexta. Por m a la 5. Por m a la 3. 5 más 3, 8. Por n a la quinta. Por n a la 1. 5 más 1, 6. Entonces vamos a extraer fuera del radical. 2 sobre. a por b. 5 y 5, 1. Podemos extraer el a afuera. Menos 5. Dividido 5 me queda menos 1. b a la menos 1. O sea que en el numerador únicamente me va a quedar b a la menos 2. Podemos extraer un 2 del denominador afuera. 5 dividido 5, 1. 2 a la 1. 1 sería. Por m, 5 dividido 5, 1. Acá me va a quedar 2. Por m a la 3. Por n. Por n a la 1. Tenemos un 2 multiplicando con un 2 dividiendo. Se me va. Un a multiplicando con un a dividiendo. Lo podemos simplificar. b a la menos 1. Es lo mismo que decir 1 sobre b. Por lo tanto, arriba podemos tener 1. Y vamos a tener 1 sobre b por b. Vamos a tener b al cuadrado. Por m. Por n. Raíz cuadrada de b a la menos 2 sobre 2 por m al cubo por n a la 1. Introducción de factores de un radical. Por ejemplo, tenemos el factor a fuera del radical de índice n del radicando b. Para introducirlo dentro de la raíz, ¿qué podemos hacer? Vamos a multiplicar la potencia con el índice. 1 por n me va a quedar n. A a la n la pude introducir dentro del radical. Vamos a ver este ejercicio de introducción de un radical. Entonces, acá vamos a tener. Vamos a introducir todos adentro del radical. Vamos a tener. Ya es lo que tenemos adentro. 25 medios más x al cuadrado por z a la 1 por h a la 1. Raíz cúbica. Si tenemos que introducir un quinto dentro de la raíz de 3, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar el exponente con el índice. Vamos a introducir 1 sobre 100. Sería sobre 5 al cubo. 1 por x, lo tenemos a la 1. 1 por 3, 3. Z. Lo tenemos a la 2 elevado a la potencia 2. Por el índice 3, 2 por 3, 6. Vamos a acomodar un poco esta expresión. 25 es lo mismo que decir 5 al cuadrado sobre 2. 2 por 1 a la 5 a la 3. Por x al cuadrado por x a la 3. Por z a la 1. Por z a la 6. Por h a la 1. Acá tenemos una división de potencias de igual base. 2. Menos 3, me queda menos 1. Entonces esto se me va y me va a quedar esto. 2 por 5, 10. x, producto de potencia de igual base, se suman las potencias. 2 más 3, 5. Por z. Tenemos a la 7. 1 más 6, 7. Por h a la 1. Bueno, vamos a ver multiplicaciones. Que tengan igual índice. Sí, esto me quedaría la misma. Dijimos, habíamos dicho que era distributiva con respecto a la multiplicación. La radicación, por lo tanto, la raíz cúbica de 2 por la raíz cúbica de 3. Es lo mismo que decir la raíz cúbica de 2 por 3. La raíz cúbica de 6. Entonces, si tenemos una multiplicación con índices diferentes, por ejemplo, la raíz cuadrada de x por la raíz cúbica de x al cuadrado, vamos a tener que buscar un índice común a los dos. Vamos a tener que buscar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo. De 2 y 3, que es lo que es 2 por 3, 6. ¿Qué tenemos que llevar a 6? ¿Qué vamos a multiplicar para llevar a 6? Vamos a multiplicar. Vamos a llevar a 6. Todos los índices y todos los exponentes de los radicandos. Dijimos que tenemos que llegar a 6. ¿2 por qué me da 6? Entonces, 2 por 3. Entonces, este también lo vamos a multiplicar por 3. Dijimos que todos lo llevamos. A todos vamos a tener que multiplicar. Tanto el índice como el exponente. Si multiplicamos por 3 el índice, los exponentes de lo que está dentro de esa raíz, también lo vamos a multiplicar por el mismo número. ¿3 por qué me da 6? Por 2. Entonces, vamos a multiplicar los índices y los exponentes. Esto me quedaría, ¿qué? La raíz de 6, x al cubo, por la raíz de 6, de x a la cuarta. Lo que esto sería igual a la raíz de 6, de x a la 3, por x a la cuarta. Producto de potencia de igual base, se suma las potencias. 3 más 4, 7. ¿Y acá qué pasa? Acá tenemos que el exponente del radicando es mayor al índice del radical. Por lo tanto, podemos sacar afuera una x. x por la raíz de esta de x. Tenemos una multiplicación con radicales con distintos índices. Tenemos 4 y 6. Lo primero que tendríamos que buscar es el MSM. En este caso, vendría a ser 12. ¿Cómo se saca? 4 dividido 2, 2. Dividido 2, 1. 2 al cuadrado. 6 dividido 2, 3 dividido 3, 1. Entonces, mi MSM es igual a 2 al cuadrado por 3. 4 por 3, 12. Entonces, vamos a llevar al producto de estas dos raíces con un índice 12 a las 2. ¿Qué vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar tanto los índices como los exponentes de los radicandos. Si lo queremos llevar a 12, lo primero que vamos a hacer es factorizar los números. 4. 25 es lo mismo que decir 5 al cuadrado por x al cuadrado por y a la 3. por raíz sexta de 5 al cubo por x al cuadrado. Ahora, todos los vamos a llevar que tengan índice 12. 4, ¿por qué me da 12? 4 por 3. Entonces, todos los exponentes de los radicandos también los vamos a multiplicar por 3. 6. ¿Por qué me da 12? Por 2. Entonces, a los exponentes también los vamos a multiplicar por 2. La raíz de 2. 12 de 5. 2 por 3, 6. x a la 2 por 3, 6. Y a la 9. 3 por 3, 9. Raíz sexta de... Raíz 12. 6 por 2, 12. De 5, 3 por 2, 6. Por x a la cuarta. Ahora que tenemos el mismo índice lo podemos llevar a todo a una sola... a un solo radical. A un solo radical. ¿Qué tenemos? 5 a la sexta por... 5 a la sexta por... 5 a la sexta por... x a la 6 por... x a la cuarta... por y a la 9. 9. Producto de potencia de igual base se suman las potencias. 6 más 6, 12 5 a la 12 por X a la 6 más 4, 10 y a la 9 acá tenemos que el exponente del radicando es igual al índice, por lo tanto se puede simplificar o extraerlo afuera me va a quedar 5 raíz de 12 de X a la 10 y a la 9 racionalización racionalizar una fracción con raíces en el denominador es encontrar otra expresión equivalente que no contenga raíces en el denominador para ello se multiplica el numerador y el denominador por una expresión que nos convenga para poder eliminar la raíz del denominador lo vamos a ver en ejemplos dijimos que racionalizar es buscar una expresión donde nosotros podamos cancelar que no exista más esta raíz que está en el denominador por lo tanto vamos a multiplicar y vamos a dividir en este caso por raíz de 2 y esto que me queda 5 raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 2 me quedaría raíz de 2 al cuadrado el índice con la potencia lo cancelo y ahí me quedó 5 medios raíz de 2 vemos otro ejercicio 2 raíz de 5 sobre raíz de 18 lo primero que vamos a hacer este número lo vamos a factorizar 18 dividido 2 9 dividido 3 3 dividido 3 1 es lo mismo que decir 3 al cuadrado por 2 entonces esto tengo 2 raíz de 5 por raíz de 3 al cuadrado por 2 2 raíz de 5 acá voy a poder simplificar voy a poder extraer este 3 que está al cuadrado 2 dividido 2 sería 1 me queda un 3 afuera raíz de 2 ahora vamos a racionalizar esta expresión tratar de de eliminar esta raíz que está en el denominador por lo tanto que vamos a hacer vamos a multiplicar y dividir por raíz de 2 entonces tenemos 2 raíz de 5 por raíz de 2 sobre 3 raíz de 2 al cuadrado donde podemos simplificar el índice con la raíz 2 raíz de 5 por raíz de 2 sobre 2 por 3 6 podemos simplificar 2 dividido 2 dividido 1 6 dividido 2 3 tenemos el mismo índice por lo tanto lo podemos expresar en un solo radical 5 por 2 10 sobre 3 vamos a ver otro ejemplo x sobre la raíz cuadrada de x más 1 menos la raíz cuadrada de x menos 1 tenemos que eliminar las raíces que tenemos en el denominador siempre que tengamos un más o un menos una suma algebraica vamos a utilizar el conjugado acá tenemos x más 1 menos la raíz cuadrada de x menos 1 y vamos a hacer el conjugado el conjugado es lo mismo que tengo acá con distintos signos x más 1 más x menos 1 x más 1 más la raíz cuadrada de x menos 1 si vamos a multiplicar y dividir por el conjugado sería el contrario del signo que tengo acá si acá tengo un menos acá voy a tener un más resolvemos x por raíz cuadrada de x más 1 más raíz cuadrada de x menos 1 todo esto una expresión por su conjugado me da como resultado la diferencia de cuadrado sería x más 1 al cuadrado menos x menos 1 al cuadrado donde podemos simplificar los índices con las potencias x por x más 1 más x menos 1 por x más 1 acá tenemos menos x menos por menos más 1 una x positiva con una x negativa se cancelan entonces esto que me queda x por raíz cuadrada de x más 1 más la raíz cuadrada de x menos 1 sobre 2 vamos a ver este ejercicio m sobre la raíz cúbica de m al cuadrado dijimos que tenemos que eliminar la raíz que está en el denominador por lo tanto tenemos que buscar una expresión que me anule esa raíz en este caso vamos a multiplicar y a dividir raíz cúbica de m y acá vamos a ver m a la 1 vamos a tener m sobre la raíz cúbica de m sobre la raíz cúbica de m al cuadrado por m a la 1 producto de potencia de igual base se suman las potencias por lo tanto vamos a tener m raíz cúbica de m sobre la raíz cúbica de m al cubo 2 más 1 2 más 1 podemos cancelar simplificamos el exponente del radicando con la raíz y después que podemos simplificar la m con la m por lo que esto me va a quedar la raíz cúbica de m 2 sobre la raíz cuarta de 2 dijimos que racionalizar tenemos que buscar una expresión que sea equivalente y que podamos cancelar esta raíz nosotros tenemos acá un 2 a la 1 4 menos 1 3 por lo tanto vamos a usar la raíz cuarta de 2 al cubo lo vamos a multiplicar y lo vamos a dividir como estamos multiplicando y dividiendo lo mismo esto es igual a 1 por lo tanto no me altera lo original acá vamos a tener 2 raíz cuarta de 2 al cubo sobre raíz cuarta de 2 a la 1 por 2 a la 3 2 raíz cuarta de 2 al cubo sobre la raíz cuarta de 2 al cubo 1 más 3 4 el exponente del radicando lo podemos simplificar con el índice del radical el 2 del numerador lo podemos simplificar con el 2 del denominador por lo tanto me va a quedar que es la raíz cuarta de 2 a la tercera bueno vemos otro ejercicio 10 sobre la raíz cuadrada de 7 más la raíz cuadrada de 3 vamos a racionalizar lo vamos a hacer usando el método del conjugado raíz de 7 más raíz de 3 lo vamos a multiplicar y lo vamos a dividir por el conjugado sería lo mismo pero con distintos signos si tengo un más acá vamos a poner un menos como estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo esto es igual a 1 no me va a alterar la expresión original numérica que tenemos como dato por eso es que estamos buscando algo equivalente esto me va a quedar 10 por raíz de 7 menos raíz de 3 sobre acá tenemos el producto de los conjugados entonces que me va a quedar una diferencia de cuadrados la raíz cuadrada el cuadrado de la raíz cuadrada de 7 menos el cuadrado de la raíz cuadrada de 3 simplificamos los índices con las potencias 10 por la raíz de 7 menos la raíz de 3 sobre 7 menos 3 4 podemos simplificar 10 dividido 2 5 4 dividido 2 2 esto es igual a 5 medios raíz de 7 menos raíz de 3 que acá podemos aplicar podemos aplicar también la propiedad distributiva vamos a racionalizar este ejercicio 10 sobre la raíz cuadrada de 8 menos la raíz cuadrada de 6 vamos a usar el método de los conjugados vamos a hacer 10 sobre la raíz de 8 menos la raíz de 6 lo vamos a multiplicar y dividir por su conjugado el conjugado va a ser 8 más raíz cuadrada de 8 más la raíz cuadrada de 6 sobre la raíz cuadrada de 8 más la raíz cuadrada de 6 como multiplicamos y dividimos por lo mismo es igual a 1 no me altera la expresión numérica original por lo tanto acá me va a quedar 10 por la raíz cuadrada de 8 más la raíz cuadrada de 6 sobre el producto acá me va a quedar diferencia de cuadrado raíz cuadrada de 8 al cuadrado menos la raíz cuadrada de 6 al cuadrado podemos simplificar los exponentes con los índices 10 sobre raíz cuadrada de 8 más raíz cuadrada de 6 sobre 8 menos 6 2 10 dividido 2 5 5 raíz por la raíz cuadrada de 8 más la raíz cuadrada de 6 acá se puede aplicar propiedad distributiva 5 por raíz cuadrada de 8 es 5 raíz cuadrada de 8 más 5 raíz cuadrada de 6 2 3 2 2 3 3 3 4 5 Gracias.